Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo hoy os traigo un nuevo tutorial de maquillaje. Como veis se trata de un look bastante neutro en el que vamos a conseguir un resultado bastante intenso en la mirada y con una técnica muy fácil. Vamos a empezar preparando el párpado con una sombra en crema con un poquito de color. Podéis utilizar un primer incoloro, pero en este caso estoy utilizando esta sombra marrón ya que después las sombras que apliquemos encima se verán un poquito más vibrantes. Como veis la estoy aplicando así, bastante imperfecto y lo estoy difuminando. En este caso la línea inferior sí que la voy a difuminar con un pincel, pero que también lo podéis hacer con el dedo. Vamos a tomar nuestra protagonista de este look, que es la Tarte Let in Bloom de Tarte y ahora vamos a tomar un tono hueso que lo vamos a aplicar justo debajo del arco de la ceja y metiéndome un poquito en la cuenca. Ahora vamos a tomar el que va a ser nuestro tono de transición, vamos a darle un poquito de definición a la cuenca. Este tono es muy natural, apenas nos aplicará color, pero luego nos facilitará el difuminado. Tomamos la sombra doradita de la paleta, como veis la estoy aplicando a pequeños toques y retomo nuestro pincel con el que definimos un poquito la cuenca y así de esta manera difuminamos cortes. Voy a tomar un lápiz marrón, este es uno de mis lápices favoritos de Urban Decay, es el tono Whisky. Es un lápiz que una vez se seca queda en su sitio, por tanto mi recomendación es que apliquéis, difuminéis y vayáis por partes. No marquéis todo el ojo porque luego el proceso de difuminado se hará mucho más difícil. Como veis estoy difuminando la línea inferior y con el poquito de producto que me ha quedado en el pincel empiezo a meterme ya la línea superior de pestañas, pero ahora como veis con el mismo pincel estoy definiendo la línea superior y todo esto aplico y difumino. Con un pincel tipo boli, este es uno de burles que es uno de mis favoritos para esta función y como veis hago pequeños movimientos de barrido y también subo un poco el producto hacia arriba. Una vez hemos terminado el proceso de difuminado siempre doy un último toque de lápiz para aún remarcar más la mirada. Ahora voy a tomar un lápiz también, uno de Charlotte Tilbury, este también es un lápiz de larga duración, es un marrón un tanto más oscuro y de esta manera aún vamos a darle más definición y vamos a enmarcar más nuestra mirada. Es un proceso que bueno, también lo podéis hacer con sombra, pero yo os recomiendo que primero utilicéis productos en crema para que luego apliquéis sombras encima y estas aún se verán mucho más intensas y también nuestro maquillaje nos dure más. Ahora voy a tomar una mezcla de estas dos sombras y voy a proceder a digamos difuminar un poquito ese lápiz que he puesto. Tomo muy poco producto y como veis lo hago con pequeños movimientos de barrido de una manera muy natural pues para que el color quede como muy difuso. Ahora vamos a tomar el tono negro de la paleta y como veis lo estoy depositando justo a ras de pestañas, enmarcando muy muy bien y luego retomo el mismo pincel sin producto y difumino cortes. Digamos que es un poquito la técnica que visteis en el vídeo anterior, de esta manera es como vais a conseguir una mirada más marcada y no sé, creo que se verá todo mucho más intenso. Reaplico la sombra dorada ya que del difuminado pues podemos perder un poquito de esa luminosidad que hay en el centro del párpado. Y ahora vamos a pasar a trabajar nuestra piel. En este caso voy a utilizar esta CC Cream que es la de It Cosmetics y voy a utilizar dos tonos. El tono Medium que primero simplemente empiezo aplicándolo en el centro del rostro y luego una mezcla del tono Medium y el tono Tan que lo aplico en las demás zonas del rostro. Ya que el tono Medium me va muy clarito y el Tan me va muy oscuro así que como veis lo fusiono y el tono se adapta perfectamente a mi tono de piel. Esta CC Cream tiene una alta cobertura y aparte deja un resultado muy natural en la piel. Corrector Shape Tape de Tarte y nada, como veis empiezo a aplicándolo en la zona baja de la ojera y voy subiendo poco a poco el producto hacia arriba. Cuando apenas me queda corrector en el pincel siempre me ayudo pues para difuminar y eliminar posibles cortes que no se me hayan fundido bien con las sombras. Para iluminar la piel voy a usar el Shimmering Skin Perfector de Becca. Como veis lo aplico en los puntos altos del pómulo y simplemente lo trabajo con una brochita a toques. De esta manera pues no me mueve la base y el corrector que he aplicado anteriormente. Trabajo las cejas, como veis he sido súper rápida pero es que siempre es lo mismo, así que os quito unos minutos del vídeo. Y vamos a trabajar la piel. Primero voy a darle calidad con los Hoola de Benefit. Aplico muy poquito producto y nada, lo trabajo muy muy bien para darle más dimensión y que el rostro no se me vea plano. Ahora también aplico una mezcla de estos dos coloretes que con la brocha de Smashbox ya veis lo fundido y lo bonito que queda trabajado el colorete en la piel. Y como iluminador utilizo este de Stila. También me lo he visto utilizar en uno de mis últimos vídeos y es que este producto es maravilloso. La jugosidad y luminosidad que deja la piel de verdad. Sello el rostro, utilizo estos Hydra Mist de Becca y nada, simplemente los aplico en la zona central. Y ahora vamos a terminar los ojos. Enmarco más la mirada aplicando este lápiz marrón en la línea superior interior del ojo y como máscara de pestañas voy a utilizar la Go Big or How Gome de Kat Von D. Que la verdad que estoy probando esta máscara y no sé, estoy un poco en un mar de dudas con ella. Vamos a iluminar el lagrimal utilizando la sombra más clarita de acabado satinado de la paleta. Y como veis la aplico con un pincel tipo boli. En los labios un gloss de acabado satinado. Este es súper natural pero creedme que es un maquillaje en el que podéis utilizar cualquier tono de labial. Simplemente he utilizado un gloss para darle un aspecto un poquito más fresco al maquillaje. Y nada, este sería el resultado final. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, abajo en la cajita de información tendréis el listado de todos los productos que he utilizado. Al igual que mi información sobre mis complementos, laca de uñas y demás. Por favor, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a me gusta. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal donde muchísimo más contenido está por llegar. Yo como siempre os doy las gracias por verme. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Que si todo va bien espero que sea el vídeo este de productos low cost en acción que tanto me habéis pedido. Y nada, que gracias, gracias, gracias. Chao. Chao.